hola gente muy buen día hoy para un nuevo vídeo nos encontramos en un lugar muy estratégico para el que no me conoce mi nombre es marcelo da Silva para el canal de youtube mi lugar en el mundo nos pegamos una escapada hasta vuelta de obligado para el que no conoce vuelta de obligado se encuentra en la provincia de buenos aires por ruta 9 viniendo desde la ciudad de buenos aires 170 180 kilómetros aproximadamente un poquito más un poquito menos nos encontramos con este hermoso lugar así que vamos a recorrer porque es un lugar muy turístico muy histórico para nuestra provincia así que gente acompáñenos en el vídeo de hoy que va a estar muy interesante nosotros nos nos encontramos en este lugar es un camping llamado parada 22 si no me equivoco 22 21 después voy a dejar exactamente el nombre pero está justamente pegado digamos divididos únicamente por esta calle a un museo a un museo histórico y que ahí dice vuelta de obligado después vamos a ingresar a este lugar porque la verdad que es súper turístico vamos a ingresar después el que allá de allá dice porque esa parte de una de un museo es como una reserva así que vamos a recorrer un poco después cuando abro en este lugar ahora vamos a ir a porque es muy tempranito hemos amanecido en estulopo y llegamos ayer a última hora no quería dejar pasar esto contrata un guía de turismo habilitado para bueno para que le dé toda la información relacionada a lo que es vuelta de obligado y y nada es como si fuera que es un lugar súper histórico gente le estaba comentando que llegamos ayer a última hora amanecimos en el lugar en el camping este y bueno acá tenemos una tipo una plazoletita mujeres valiente desde la batalla de vuelta de obligado esta soberanía fue fue adquirida aproximadamente en el año 1845 y desde el año 2001 se empezó a como si fuera a arreglar este lugar para que quede lo que se ve el día de hoy que cada cada día se está viendo mejor hace tiempo que queríamos venir por estos lados pero íbamos yendo siempre por otro lado pasando pasando y no veníamos así que bueno se llegó el momento gente y aquí estamos nosotros nos encontramos en ese lugar ese es el camping la verdad que está muy bueno buenas duchas buenos baños una muy buena arboleda parrillitas después vamos a dejar imágenes parrillitas para hacer un asadito para armarte la carpa precio bastante accesible el lugar no es muy con mucho verde pero por lo menos hay mucha sombra después vamos a dejar la imagen como ya le dije 600 pesos por persona año 2000 verano del año 2023 600 pesos por persona si quieres venir a pasar el día únicamente y si venís a a acampar digamos te cobran 600 pesos por persona y 2000 pesos la carpa y te cobran 600 pesos en el vehículo nosotros somos tres pagamos cuatro mil cuatrocientos pesos tres entradas una carpa y el vehículo así que dentro de todo para mí está accesible gente es un lugar para venir y encima ese precio que le pase es por día por noche digamos así que dentro de todo bastante bien creo que hoy por hoy no conseguimos un lugar para para pasar una noche un día digamos por esa plata me parece que no conseguimos por más que busquemos medio difícil bien ordenado la gente bastante respetuosa así que buenísimo este es el lugar que yo le comentaba gente que metieron muchos arbolitos muchos arbolitos armaron como una como una playa una playa una playita la rellenaron con arena bastante amarilla y bueno lo más interesante el río esto es muy importante porque sobre este río fue a donde nos querían atacar nos querían tomar los los ingleses y y batallando batallando con lo poco que teníamos logramos vencerlos y bueno por esto por eso este sector nos querían llegar desde acá nos querían invadir buenos aires digamos o esta parte de la provincia por lo menos pero no pudieron y bueno por eso esto se hizo turístico y vuelta de obligado que pertenece a a san pedro digamos el partido san pedro la provincia buenos aires se hizo muy conocido y muy turístico después igual vamos a ir porque allá donde donde está esa escalera blanca y la bandera de la argentina ahí digamos es también un lugar histórico porque desde ahí está toda la parte digamos a donde como si fuera donde se hizo los monumentos y y todo así que ve el camping está pegadito al al lugar histórico este así que gente la verdad que está muy lindo muy interesante el lugar este de playita como pueden observar muy lindo gente muy ordenado con cesto de basura por todos lados ahí veo porque es bien temprano muy temprano es nos levantamos bien temprano para poder ver el amanecer y vamos a disfrutar de unos buenos mates frente al río y la verdad que hoy el día está espectacular acá tenemos ya tenemos el mate preparado tenemos el agua preparado ahora vamos a disfrutar de un hermoso mate con vista al río gente y como puedan observar el sol el sol que aparece así que más no se puede pedir es un lugar aparte que se puede tranquilamente pescar como pueden ver allá hay gente que está pescando este lugar gente es totalmente libre y gratuito si nosotros venimos desde buenos aires por ejemplo y no queremos pagar lo que yo le dije digamos este lugar es gratuito no es que vos acá tenés que venir y pagar este sector de playas le estoy hablando obviamente no es un lugar totalmente gratuito acabo venir con el auto estacionas allá ahí donde pasan los tractores esos donde se ve allá atrás de los palitos blancos aquel sector ahí ahí estacionas ayer cuando llegamos estaba llenísimo de auto así como ustedes pueden observar hubo mucha gente que vino y pasó el día y se fue nosotros bueno vinimos y vinimos ya a propósito para quedarnos y una noche digamos así que vinimos y nos quedamos en el camping ese que yo le estoy hablando que está justo ahí enfrente esos árboles que están ahí es el camping que nosotros tuvimos que yo le estaba mostrando y justo enfrente está todo esto hay un sector que está todo marcado un sector para meterse al agua también pero es un lugar la verdad muy linda para disfrutar este sector de playa obviamente no no hay no existe lo que son parrillas y nada de eso acá este sector tenés que venir traerte tu comida tu sándwich lo que sea si querés hacer un asadito o algo y pasar el día si tenés que entrar al camping allá digamos pero este sector acá es es digamos libre y gratuito así que nada está bueno la verdad que está bueno para poder disfrutar un rato así que gente ahora vamos a disfrutar del mate y viendo el amanecer acá en este hermosísimo lugar así que gente acompáñenos continuamos esta es la parte gente que yo les comentaba la parte digamos sería de de adelante o de atrás de parada 22 el camping que yo les comentaba tienen como un barcito con esas y si vos estabas en el camping digamos ingresas por acá y te vas para aquel sector allá ingresas al camping digamos caminando desde la playa y después les voy a mostrar por donde se ingresan si querés dejar el vehículo digamos adentro del camping después en todo este sector está lleno de está lleno de negocios ahí tenemos la playa enfrente ahí tenemos la playa enfrente y en este sector es a donde está lleno de de negocios tipo gastronómicos podríamos decir tenés helado veí acá que había una heladería ahí tenés un negocio de de panchos en el camping anoche ahí donde yo les mostré recién había una persona que estaba haciendo como una cantaba digamos haciendo alguna música para hacer la gente disfrutar sector de hamburguesa agua caliente acá tenemos un sector también de de para licuados unos buenos unos buenos licuados hay un sector ese de madera tenés también un podés venir a tomar un café vi que ayer acá había también un lugar donde podías tomarte un cafecito ahora está cerrado nosotros habremos llegado 6-7 de la tarde ayer estaba abierto así que debe abrir al mediodía o media tarde calculo un sector de hamacas y allá atrás de esos vehículos que están ahí hay baños químicos para los que vienen directamente a la playa y no están en el camping para ir al baño tenés ahí los baños químicos y también tenés ahí para jugar al voley todo con arena por supuesto canchita de fútbol lamentaremos la verdad gente un lugar totalmente libre gratuito para poder disfrutar ahora vamos a ingresar este era el sector de como un monumento no? si si vamos a ver que podemos encontrar vamos a ver allá arriba anoche anduvimos y se veía como una como placas de los héroes digamos que estuvieron combatiendo en su momento en en la batalla de vuelta de obligado así que gente ahora continuamos hermosa vista desde el del monumento no? exacto espectacular espectacular ahí subimos por las escaleras estas donde estaban los puestitos gastronómicos acá nos encontramos en el en el en el lugar digamos a donde se fue preparado para conmemoración digamos de la soberanía nacional en el del año 1845 donde 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 la gente pudo pudo digamos cuidar nuestro nuestra nación que en su momento que en su momento estaba siendo invadida por por franceses y ingleses que querían tomar cuenta de nuestras de nuestras aguas querían mandar ellos nuestras aguas digamos por supuesto que los pudimos impedir digamos todo eso la verdad que está muy bueno el lugar encima lo contuvimos con una manera muy simple porque en este sector digamos del del río del río paraná por eso se llama vuelta de obligado es como si fuera que el río viene ahí y en aquel sector hace como una como una curva digamos el río y se hace como más se achica digamos el río entonces los argentinos lo que hicieron fueron por eso quedaron estos lugares estos estas cadenas todavía quedaron de de esa época los argentinos cruzaron 3 3 cadenas de de un lado al otro digamos en el río y así la pudimos contener digamos a los invasores de nuestras tierras de nuestras aguas argentina y bueno acá pudimos homenajear a los a la gente que en su momento pudieron batallar digamos para nuestra nación argentina la verdad que está muy lindo muy lindo lugar vamos a seguir recorriendo un poquito más a ver que podemos ver es todo ese sector se ingresa por allá que ahora vamos a salir por ahí para poder mostrarles y el camping está ahí pegadita no más y si no me equivoco en su momento el presidente que estaba en mando de la batalla fue Juan Manuel de Rosa si no me equivoco pero si me equivoco gente hay en los comentarios nos pueden dejar algún algún comentario por si nos equivocamos si les gustó el vídeo o si les está gustando el vídeo nos dejan un un like un me gusta y no olviden y no olviden obviamente de de poder suscribirse a nuestro canal compartir con amigos que es lo más importante y ahora desde este lugar nos vamos a dirigir para dejarles una imagen del camping que nosotros tuvimos para que ustedes puedan tener bien en clarito el lugar y conocerlo la verdad que es una vista espectacular gente y ahí es la curva que yo le dije que hace el río a ver continuamos acá aquí estamos en la entrada principal digamos del sitio histórico de vuelta de obligado gente acá está la entrada principal ahí ahí se puede ver tranquilamente y allá donde estábamos recién y si nosotros continuamos como yo le decía acá pegadito no más nos encontramos con el con el con el camping digamos de parada 22 le voy a dejar bien la entrada para que ustedes cuando ven el vídeo puedan observar puedan ver así tienen idea de dónde está ubicado acá está la entradita camping obligado 600 pesos por persona ah y mayores de 12 años que eso yo no lo había visto menores de 11 años pagan 400 2.000 la carpa 600 del vehículo a ver ustedes ingresan por aquí tienen como parcelitas parcelitas para para poder guardar el vehículo totalmente arbolado ahí hemos dejado el vehículo ahí está nuestro carpa armado ahora le vamos a dejar unas imágenes de lo que son los baños las duchas igual no hay mucho para mucho más para mostrar este lugar no es un lugar amplio grande como yo les comentaba no es un lugar digamos totalmente verde de lo que es pasto y eso pero por lo menos tenemos bastante árboles mucha sombra y ahí están los baños yo les comentaba hermosos baños un sector de parrillitas muy prolijito muy lindas ve hay un sector de pro verdurerías ahí abajo cuando yo les mostré que puedes venir a que puedes sentarte hay parada 22 que puedes sentarte a tomar algo o a compartir algo hay gente que no es no es amplio el lugar pero es un lugar que tampoco entra mucha gente nosotros estamos en plena época de de enero digamos mediados de enero y entramos tranqui hay lugar digamos la verdad que super recomendable gente hay también esas mesitas pueden ver ahí la arboleda como se ve y de ahí ese sector de mesas y piletita para lavarte la mano limpiar algo la verdad que está muy bueno acá nos encontramos en el parque histórico Parque Histórico Natural Vuelta de Obligado. Vamos a ir recorriendo un poco. Dale. Continuamos recorriendo el Parque Histórico de Vuelta de Obligado. Muy lindo lugar. Teniendo las cadenas. Por eso esto es algo totalmente histórico, gente. Acá nos encontramos en el sector. Que hoy por hoy es un monumento histórico. Envuelta de Obligado. Han quedado acá. Para siempre. Para los visitantes. Obviamente de cualquier parte. De la Argentina y del mundo. Con la imagen de uno de los combatientes principales. La verdad que está muy interesante. ¿Qué les parece, gente? Espectacular. ¡No! 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 Es una caverna totalmente natural por lo que dicen ahí, viste? Si, esta muy buena Un poquito mal hecho Vuelta de obligado Bueno gente, así con esta hermosa vista del camping de Vuelta de obligado Nos vamos despidiendo, espero que les haya gustado este video Si les gustó, déjenos ahí sus comentarios Compartir con amigos, no olviden de suscribirse a nuestro canal Así que nos veremos en algún otro video, en otro lugar totalmente diferente Espero que les haya disfrutado Un abrazo grande gente, se los quiere muchísimo Bye bye, nos vemos! ¡Suscríbete al canal!